Una tarde fría Cuando solíamos conversar Tus palabras me mataron, me acabaron Sin piedad Fue mucho tiempo que no supimos valorar En el amor la mejor forma de amar es soltar No volveremos a ese atardecer Porque en aquel lugar me quitaste lo especial Se borrarán esos recuerdos que tuvimos Solo tengo que aceptar El destino solo surgió Son espasmos del amor El destino lo escribiste así El destino a ti me hace feliz El destino es tan distinto A lo que yo imaginaba El destino me dejó sin palabras No volveremos a ese atardecer Porque en aquel lugar me quitaste lo especial Se borrarán esos recuerdos que tuvimos Solo tengo que aceptar El destino Solo surgió Son espasmos del amor El destino Lo escribiste así No a ti me hace feliz El destino Es tan distinto Es tan distinto A lo que yo imaginaba El destino El destino Me dejó sin palabras Me dejó Y así pues Me dejó Mucho tiempo en relación No pudimos hacer nada En fin Me dejó Me dejó Me dejó Sin palabras Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Sin palabras Me dejó 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 sin palabras Me dejó, me, me dejó Me dejó sin palabras Me dejó, me dejó Ya sabemos cómo terminar la historia Separado usted y yo El mismo coro lo hice Y el segundo saludo Solo espero encontrarte con alguien mejor Adiós Gracias